¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fargri 3. ¡Hola gente! Continuamos con un nuevo episodio y para por eso un poco al tanto del episodio anterior. Como saben, desde que empezamos el juego estamos buscando a nuestros amigos, los que están desperdigados en la isla. Ya encontramos a Rachel que la tiene capturada, capturada entre paréntesis, en realidad la tiene en cautiverio el Dr. Black Black, con el que tiene el nombre raro, que le voy a mostrar el mapa, a ver dónde querés que el carajo está. No me acuerdo dónde era. Acá arriba. Acá está el Dr. con el nombre raro, que tiene una de nuestras amigas. Está ahí, sana y salva, la está curando porque está envenenada, tiene fiebre, toda esa cuestión. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos exactamente en el episodio pasado? Estuvimos capturando una posición que los piratas los estaban usando, los piratas o los bandidos, vamos a llamarles bandidos, estaban usándola para poder comunicarse entre ellos. Nos metimos en el lugar, es en este barco de acá, se llamaba el Medusa, es un barco encallado en la playa. Estaban usándola para comunicarse entre ellos, nosotros nos infiltramos, matamos a tres operarios de radio que había en el lugar, nos metimos en la antena y logramos pinchar lo que es la información de ellos, sabiendo de que sus amigos no estaban en el área, no sabían dónde carajo estaban, que iban a hacer un doble rescate, o sea, cobrar el rescate de los padres, de nuestros amigos, y además venderlos a no sé quién, a algún vendedor de esclavos, vaya uno a saber. Iban a cobrar un doble rescate, y mientras estábamos escuchando eso, sabían, se ve que se enteraron que estábamos en el lugar, nos atacaron, pero obviamente no nos mataron. ¿Qué más hicimos en el episodio pasado? Liberamos toda esta parte del mapa de los campamentos de piratas que estaban capturados. Liberamos bastante, uno era este que está acá, el muelle de Balsa, y si mal no me equivoco, la que arriba también, que es la Casa del Demoledor. Estas dos posiciones las liberamos en el episodio pasado, además de que hicimos una prueba de Raikad, esta que son pruebas básicamente de que hacer un recorrido matando cierta cantidad de enemigos, o matando la mayor cantidad de enemigos posible, usando un tipo de arma. Calculo yo que la vamos a hacer fuera de cámara, además de lo que son las misiones secundarias de cacería, de entrega de suministros, y si mal no me equivoco, un encargo de cacería, un encargo de matar a una persona que se busca, y entrega de suministros, calculo yo que la vamos a hacer fuera de cámara. Hay otras misiones secundarias que son tipo un asterisco, acá lo tiene. ¿Dónde estás? Juliet o Julieta. Esas yo calculo que son diferentes, no hice ninguna todavía de ese estilo. Calculo yo que capaz que hoy hacemos una, pero antes que nada de hacer alguna secundaria, lo que vamos a hacer es ir a capturar esta antena para liberar toda esta área del mapa, porque la misión principal que tenemos en este momento es capturar o atacar las armas de los piratas que quieren atacar la base principal que tenemos acá, donde está Daniel, Daniels, o Dennis, perdón. Lido Daniels y es Dennis. Acá Dennis nos dijo en el episodio pasado que los piratas estaban planeando atacarlos y que nosotros para prevenir ese ataque tenemos que ir a atacarlos a ellos primero, o sea, destruirles su armamento. Así que gente, el planeamiento es ese. Vamos a ir hasta la antena, primero para liberar la zona, y después vamos a ir hasta allá abajo para ver el tema del objetivo principal y atacarlos, obviamente, ¿no? Acá lo que tenemos que tener cuidado es que está tomado por los bandidos o por los piratas, así que hay que tener cuidado por donde nos metemos. Estamos cerca, acá a la izquierda, empezamos a subir. ¡La torre! ¡Oh, la mierda! ¡Ah, carajo! ¡Dale, carajo! Te rompiste una pierna. ¡Uy, boludo! No te mataste de pedo. A ver, para arriba. Estuvimos cazando ahí un jaguar recién, a puro punto de franco. Bueno, como saben, en el episodio pasado conseguimos un arma de francotirador, capturando uno de los campamentos. Un arma nueva que les quiero mostrar que compramos es el arco y flecha, cosa de poder matar sigilosamente. Calculo yo que va a ser útil. Clip secundario, estira lo que es la flecha y calculo yo que el clip primario... Vamos a probarlo, a ver. Clip primario... ¡Ah, concentra! Y si suelto el clip primario, obviamente, dispara. ¡A ver, vamos a cazar! ¡No, se me fueron los pájaros! Este... No sé si apretando solo el clip primario. ¡Ah! Solo el clip secundario... Bueno. Solo apretando el clip primario, como que lo concentra ya. ¡Ay, qué son ovejas son! ¡A ver, vení! ¡Uy, la re! No, 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 no. Esta que no se enteró de nada, boludo. No se enteró de nada. Quédate quieta ahí. ¡Quédate quieta! ¿Qué bicho del orto? Oh, se movió. ¡Vení para acá! ¿Qué son cabras, esto? ¡Vení acá! ¡Vení para acá, vos! ¡Oh, mierda! Estos me parecen que son para uno de los sacos. ¡Vení! Me parece que sí. No tengo claro. ¿Qué son? Tapar, atabibur. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué dice? Piel de cabra. ¡Oh! ¡Escape! Carcaj. ¡Oh, oh, oh! Bueno, ya que estamos, podemos hacer un carcaj con... ¿Por qué no puedo? Eh... Tapir. No sé qué es el tapir. ¿Y por qué me marcó que lo podía hacer? ¿Cualquiera? Bueno. Me indicó como el que lo podía craftear y no, mentira, me retrolió. A ver, como siempre, a la punta de la torre, a como esa, desbloquear esta torre. Este está mucho más complicado. A puro parkour tenemos que estar. Subiendo con cuerda. Acá está del otro lado, creo. Bueno, primero vamos a fijarnos en la plataforma, si no hay ningún cofre o algo. No, no hay nada. Estoy escuchando mucha fauna alrededor. Excesiva cantidad de fauna. Recién nos cruzamos con tres dragones de como... De komodo. Está, obviamente a punta de AK-47 los matamos, pero digo... Estoy escuchando mucho animal en la vuelta. Se ve que es una... No sé, una zona muy... Despejada, no sé. A ver dónde están. Vamos a poner los binoculares. Ahí hay bicho. ¡Ahí hay un animal! ¿Qué carajo se está comiendo a uno? Uy, ahí pasó un pájaro. ¡Ah! Porque estos son los... ¿Cómo se llama? Te la comiste toda, boludo. ¿Escape para qué? ¡Es un buitre! Matamos un buite. Un bicho nuevo. ¿Y este es el lugar? ¡Ah! Este es el lugar nuevo donde estamos ahora, calculo yo. ¡Uppley! Acción completada. No sé qué carajo es eso. ¿Dónde está la palanca acá? ¡Abríla, querido! ¡Dale! Debloqueame el mapa, por favor. Bien. A ver qué cosas nuevas hay en este lugar. ¡Antena! Toda nuestra. ¡Lol! Arriba del todo de la montaña. ¿Y eso? Una zona de construcción. Y otro acampamento más. Un acampamento minero. No sé, algo raro. Bien. Completado. Abrimos el mapa para chusmear un poquito. ¡Wow! Gigante. ¡Ah! Loco, ¿esto qué es? ¿Una punta de montaña? ¡Las cosas que hay para lutear acá! ¡Qué disparate! Todos los iconitos que hay para lutear acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué disparate! ¿Dónde estamos nosotros? Acá en la punta de la montaña. Bien. Antes de tirarme por la... Por el cable. Me parece que voy a bajar. Me parece que va a ser mejor tirarme por el cable. Va a ser mucho más rápido bajar por acá. Sí, sí, sí. Que tirar que bajar todo por el cable. Me muero. Hay un dragón de comodo ahí abajo. Cuidado. Cuidado con el dragón de comodo. ¿Dónde están? ¡Oh! Y acá atrás salió atrás. ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! Me voy a romper una pierna. ¡Corre, pelotudo! ¿Dónde están? ¿Me van a seguir? Hasta que no los mate no... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Carajo! Vení para acá. Vení para acá, flaco. Vení para acá, te dije. Esto es dragón de comodo. Ya no lo preciso más, me parece, para farmear pieles. Creo que ya tengo todo desbloqueado. Por las dos, igual lo saco. Acá está de más. Uno más. ¿Dónde está el otro? ¿Desapareció el otro? Acá. Vení, flaco. Igual venderlo no justifica porque salen 15 de plata cada uno, me parece. Así que no, no, no justifica. ¿Dónde fue que matamos el cuervo nosotros? Ah, más arriba. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a lootear la mayor cantidad de cosas posibles en este lugar. Y después nos vamos para la misión principal, que tenemos que atacar el campamento de los bandidos para poder evitar que nos ataquen a nosotros. Estamos llegando al campamento de esta gente. No estoy viendo... Uh, veo mucha actividad acá. Ah, mapito querido. Veo muchos iconitos. Muchas cabecitas. Ah. ¿Qué onda? De este lado no hay nadie. Hay un camión allá de aquel lado. No puede ser que no haya nadie más. Tiene que haber mucha más gente acá. Es tremendo campamento. Es como una central minera. Algo raro. Allá hay otro. Perro por lo menos no veo. ¿Está bueno no ver perro para que no me detecten? Me encantaría que no me detecten. Es el triple de experiencia. Hablando de experiencia, tenemos habilidades para poder desbloquear. ¿Cuántos puntos? ¡Cuatro puntos! Afuera de cámara estuve farmeando como pueden ver en el mapa. Porque la verdad hay muchas cosas para lootear. Estuve comprando mapas. Creo que compramos el mapa... Los dos mapas de arriba. Todo lo que vale 500. Y los dos de 1500. Que son los que te bloquean las cosas para lootear. Y también el de 1500 de este lado. Además del de 500. Si mal no me equivoco. Que uno... El de 500 te desbloquea las reliquias. Y las cartas y esas cosas para poder lootear. Y el de 1500 te desbloquea las cosas para lootear. Que son los prismas estos niños raros que hay ahí. Así que acá tenemos una tonelada de cosas para lootear. Che, ¿qué lo parió? Y acá hay una prueba de Raycat. Eso que... No la vamos a hacer en cámara. Esto va a estar en... ¡Mierda! Me caí. Carajo. Tenía que haber... Chummeado un poco más el área. Esto va a estar interesante porque está plagado de gente. Y como les dije. Tenemos cuatro puntos de habilidad para poder gastar. Así que vamos a chummear. No estoy detectando a nadie más. No puede ser que no detecte a nadie más. Vamos a gastar los puntos de habilidad. A ver en dónde. Acá tenemos un nuevo kill. Que es saltar sobre los enemigos. Calculo yo que voy a mostrar. Ahí va. Me muestra la animación. Es saltarle la espalda y clavarle el cuchillo. Ese es uno. Después la otra era... Si mal no me equivoco. En esta rama. Que era recargar. Ahí va. Recargar cuando estoy corriendo. Eso está bastante útil. Porque si tengo que salir corriendo. Fácil. Y... Me parece que... La puntería... No. ¿Dónde era la que estaba? No la puedo gastar acá. La última me parece que voy a... No sé en dónde la voy a gastar la última. Pulso firme. Estabilizamos mucho más la mira. Al usar framotirador. Que tenemos rifle franco. Así que la vamos a tener que sacar jugo. Pará. No me queda ninguna habilidad más. Un punto más. Me queda. Qué pelotudo. Bárbaro. No me había dado cuenta. Como no sé en qué gastarla. La voy a gastar en esta. Obtenemos una planta más por cada... Planta que farmeemos. Sí. Oye. La única que estamos farmeando es la verde. Que es la que... Para crear... Para crear jeringas para curarnos. Las demás ramas que tenemos acá. No sé si las voy a autobloquear. O sea. Las que están desbloqueadas para seguir avanzándolas. No me interesan me parece. Por ahora... La vamos a seguir... Por esas ramas que tenemos desbloqueadas. Ahora lo que va a estar interesante de esto. Es matar a esta gente en sigilo. Voy a intentar... Por todos los medios. Intentar pasarlo de sigilo. Quiero el triple XP. Queremos el triple XP. Así que... Nada de tiroteo. Todos tranquilos por favor. Y a empezar a limpiar la zona. Van quedando tres. Venimos muy bien sigilosamente hablando. No nos están detectando. Lo bueno que... De este lugar es que no tienen perros. Entonces está bueno... O sea. Los perros nos detectan enseguida. Esa es una reverenda cagada. Flaco. ¿Qué te pasó? Ay. Hay otro allá atrás. No lo vi. Lo tendría que haber corrido ese. No me di cuenta. A ver si lo puedo distraer para allá. Distraete para allá. Distraete para allá. Dale. Distraete para... Ay. Mierda. No. La cagué. Distraete. Mierda. No. Me detectaron. Qué cagada. Me detectaron. Qué mierda. Ay. Mierda. Acá había arriba de otro. No lo había visto este. Bueno. La cagamos. Qué cagada. Veníamos muy bien. Veníamos muy bien. No hubo la alarma. Qué guacho podrido. Me activó la alarma. Buah. La re cagamos. La re cagamos. Veníamos muy bien en el sigilo. La re cagué. Tendría haber metido ahí al lado de la alarma para poder evitarlo. Buah. Viene gente, obviamente. Y no sé cómo vamos a hacer. A ver. Bueno. Carajo. Mierda. Mierda. ¿Qué pasa, querido? Uy. Piñazo que me diste. Suelete. Mierda. Pero, carajo. Con la sierra. ¿No te cortaste la pata con la sierra, boludo? Qué cagada que me mandé. Hubiera estado bueno pasarlo sigiloso esto. Ahora tengo que limpiar el área. Utilizamos la habilidad nueva, mirá. Bueno. ¿La verdad que tenemos que limpiar el área? Para evitar que sigan viniendo. ¿Qué onda? Ya está todo limpio el área. Los únicos que vinieron fueron los del barco. Así que va a venir más gente. Buah. Está, es una cagada que lo hayamos hecho así. Pero bueno, salió muy mal. Salió. El último me vio. Sobrete, oh. ¿Qué carajo me está viendo? ¿Hay gente acá adentro? No. ¿Qué hice? Coloca la bomba. Oh, oh, oh. Pará, pará, pará. No hay nada para lootear acá adentro. LOL. Esto es para interactuar. Eso debe ser para poner la bomba. Pero primero, ¿no hay nada para lootear acá? Sí, hay balas. ¿Puedo lootear? Claro. Fue para eso. Para lootear. Vámonos rápido de acá, querido. ¡Sale de acá! ¡Dale! ¡Ahí viene más gente! Se escuchó más gente. ¡Sí, sí, sí, sí! Allá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solete. ¡Sale! ¡Tu cabeza! Va, tu cabeza. En medio del pecho te la di. ¡Lol! Jason, un trabajo excelente. Ahora, cuéntame de tus amigos. La radio decía que Vaz graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? ¿CP? ¿Cala pirata? La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason. La fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. La fuerza de la senda. ¿Qué dice? Realizando progreso. Sí, eso es para ver el progreso. No te preocupes. ¡Loco! Me está campeando un tigre. Y esto es nuevo, boludo. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate vos, tigre del orto! ¡No le puedo pegar vos! ¡Tigre pedorro! ¡Cúrate! ¡Dale! Bueno, si no me mata el tigre, seguimos avanzando en el juego. Porque no puedo salir de acá. Está campeando el tigre pedorro este. ¡Ay, murió, carajo! ¿Qué tigre de mierda? ¿De dónde saliste, hermano? Bueno, tenemos una piel de tigre. Cualquiera. Red andómicamente apareció un tigre ahí para atacarme. A ver, gente. ¿Qué objetivo tenemos ahora? Calculo yo que tenemos que... Primero, limpiar toda esta área de los sistemas que tenemos para lootear. Así que... Eso es lo primero para arrancar. Se me llenó el inventario, loco. Y aparte me atacaron. Se ve que una cuadrilla de estos loquitos estaba en la vuelta. Y, no sé, vino acá a romper las pelotas. No pude terminar de lootear las cosas porque tengo la mochila completa. O sea, tengo una habilidad más ahí. Y la mochila está full. O sea, que vamos a tener que ir a vender las cosas. Acá me quedó una tonelada de cosas para lootear todavía. En abundancia. Lo que sí, vamos a ir a un viaje rápido. Me parece algún... ¿Cómo se llama? Sí, vamos a para acá. Rapidísimo. A vender todos los sistemas que tenemos. Que estamos hasta las bolas. Y de oro también. Estamos llenos de oro. De plata. O sea, la mosca. Como quien dice. Estamos a full. 1.800. Podemos comprar otro mapa más. A ver. Mapa. Tenemos todos los mapas como les dije. Lo de arriba comprados. Y me faltaría acá. Bien. No sé si los otros mapas estos que están bloqueados. ¿Qué es otro mapa más? ¿Es paralelo que tenemos después? Todos los mapas desbloqueados tenemos. Una tonelada de cosas para lootear. Ya la veo venir. Y después lo que es... Bueno. Pieles. Me parece que vamos a tener que limpiar alguna que otra. Porque tenemos pieles que no vamos a usar. Por ejemplo, la de tigre la vamos a usar. Si la de cabra. Me parece que no. Y lo que nos falta es topiar balas. Perfecto. Ahora sí estamos full de todo. Ahora lo que tenemos que chumbear. Es a qué carajo hacemos. Porque la misión me la mandó... Me sacaron el chaleco. Me quedé sin chaleco. A ver. Recién me doy cuenta. ¿A dónde carajo me está marcando la siguiente misión? A ver. Me parece que tengo que hablar con... Ah, no. Porque me mandó para otro lado. Me parece que antes de ir hasta ese lugar... Estaría bueno desbloquear algún campamento cercano. Por un tema de... Para poder movernos más rápido con los viajes rápidos. Sí. Vamos a movernos para acá. De acá subimos todo derecho a ese campamento y lo liberamos. Porque, como les digo, va a estar más fácil para moverse con los viajes rápidos. Los autos en este juego como que patinan. Es muy raro. De manejar los autos. Tienen, no sé, muy poca adherencia a la rueda con el... Con el tema de poder manejarse bien, ¿no? A ver, acá está el campamento. ¿Dónde está la gente? Tengo que agarrar la altura para poder mirarlos bien a esto. Uy, ahí hay dos. Perro, mierda. ¡Franco! Sí. Le vi el dot rojo ahí en la vuelta. ¿Quién más acá en la vuelta? De este lado tiene que haber alguno más. ¿Hay nadie más? Tiene que haber más gente, no me jodas. Ese perro vamos a intentar estar lo más lejos posible. Porque ya, como saben, le llama la atención. ¡Ah, es un tigre! What the fuck. Estaría bueno liberarlo a ese tigre y que se lo maten entre ellos. Bueno, gente. Vamos a intentar por todos los medios pasar muy discretamente este mapa. A ver, mapa. Vamos a capturar esta posición lo más discretamente posible. A ver si podemos ganar el triple de experiencia. Voy a intentar una locura. Dispararle a la jaula. A ver si la puedo abrir. No creo que pueda, pero bueno. Vamos a probar. ¡Sí, se abrió! ¡Se abrió! ¡Mirálo, mirálo! ¡Ataca al Franco, dale! ¡Boludo, está atacando a lo burice! ¡A lo burice! ¡A lo bandido! ¡Mirá eso! ¡Qué genial! Tendría que haber aprovechado e ir a matar al Franco. ¡Oh, si los están comiendo a todos! Falta alguno. Ahí en la vuelta. ¡El Franco, el Franco! ¡Ataca al Franco! ¡Mirá, mirá! ¡Sube, ataca al Franco, dale! ¡Qué genial! No voy a tener necesidad de ir a matarlo, boludo. ¡Qué demado! ¿Dónde está? Allá, allá, allá. ¡Mátalo, matalo! ¡Mata al Tigre! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡Uy, lo mató justito! ¡Qué genial! ¡Genial! Porque ahora lo puedo ir a campear a este loco, a matarlo. Nada, antes de que me baje. Pará, 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 pará. No, no, no. Con flecha no lo voy a matar porque si no... ¡Mirálo! Pará, pará, pará. Vamos a bajar, vamos a bajar. Dale, 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 dale. Rápido, rápido, rápido. Está allá, está allá, está allá. A ver si puedo. ¿Está de espalda? Sí, está de espalda, sí. ¡Flaco! ¡Te la comiste toda! Salió de la tirola. Bueno, ahora tenemos como tip que si le disparamos de lejos... A ver cuánta experiencia me dio. ¡1.500, carajo! Vamos arriba. Ya tenemos ahora el dato que si le disparamos de lejos sabemos de que se va a liberar la jaula. Ya nos pasó en otro campamento con un pájaro raro eso que quisimos matarlo a través de la jaula y abrimos la jaula en vez de pegarla al bicho. Bueno. A lutear toda esta área antes de hacer alguna otra cosa. Ahora acá está todo luteado y liberado este campamento con la muerte del tigre. Estuvo muy genial. Como mató el francotirador. Vamos a tener que ir a... A la cárcel donde en teoría tienen a nuestros compañeros. En el CP. Creo que le decían el CP. O... Dennis nos dijo que era tipo una cárcel. Estamos bastante cerca así que vamos a tener que ir hasta ahí. Esto no sé si es una caverna o algo para meterse para lutear. Hay un caminito en amarillo acá. Así que yo calculo que debe ser una entrada de algo. Vamos a ir a lutear a eso y nos acercamos lo más posible al CP. O al área esa que tenemos que ir a buscar a nuestros amigos. A ver si encontramos alguno vivo. No sé si es muy buena idea meterme en este mapa. O sea, hacer la misión principal. Básicamente sin desbloquear lo que es la torre. Estamos bastante... Relativamente cerca de lo que es la posición del objetivo. Me parece que va a ser bueno ir a desbloquear la torre. Para poder ver el mapa. Por vernos donde carajo nos estamos moviendo. Y después de desbloquear la torre. Vamos a ir hasta la misión principal. A la cárcel que les decía. No creo que esté muy lejos sinceramente. Y aparte está... Por lo menos vamos a poder mirar el mapa. A ver que carajo tenemos alrededor nuestro. Acá no me va a atacar ningún tiburón. No, espero. ¿Qué hay ahí? ¡Uh! ¡Una raya! ¿Qué demás? Una raya no. Una medusa. Perdón. ¡Wow! Pescado. Mucha fauna. Me encanta este juego con la variedad de fauna que tiene. Ojo acá a la derecha. Y el... Acá en frente mío. Hay bandidos acá. Hay piratas digo. Así que vamos a acercarnos a la posición que les dije gente. Allá está. Allá se ve la antena. Vamos nadando como continuado. Hasta aquella posición. Con una pequeña caída incluida. Tuve que correr todo el camino de vuelta a la torre. Estamos por llegar. Estamos por llegar a la cima. Estamos acá nomás. Y de acá no vamos a ir a la prisión esa que les comentaba. Y capaz que después de lo que pasa en la prisión. Hacemos alguna secundaria. Para no dejarlas de lado. Por lo menos para ver qué carajos son. A ver. ¿Dónde está la palanca? Acá está la palanca. ¡Ah! Mierda. Ataqué sin querer. ¡Oh! Puras balas. ¡Ah! Una cosa que no les comenté. Ampliamos el saco de municiones. Este. Creo que el segundo saco me pedía jabalí. No. Búfalo. El tercero tigre. Que ya teníamos pieles de tigre. Y el cuarto. No. No podemos bloquearlo porque es una piel especial. Que calculo yo que en algún momento en el juego nos la van a dar. A ver. A ver. Muchas cosas. ¡Oh! Ahí hay reliquia. Eso tiene pinta de reliquia. Bien. A ver. Déjame chupiar el mapa querido por favor. ¿Para dónde carajo es ahora? ¡Uh! ¡Boludo! Cada vez más grande este mapa. Para navegar todo esto. No sé. Para sacar todos los achirmen del luteo. Tenés que estar. No sé. Ocho años luteando todo. No debe ser tan complicado. Pero digo. Lleva su tiempo. Bajamos por esta cuerda. Espero que no me caiga. Uy. Caigo bastante cerca de lo que es el campamento de esta gente. Bueno. 4 de 8. Torre. 4 de 18. Torres desbloqueadas. Allá está el campamento. Déjame chupiarlo. Sí. Acá no más. Miren todo lo que hay para lutear acá arriba. Vamos a tener bastante trabajo fuera de cámara. Por lo que veo. A ver. ¿Alguna jaula más con algún animal para matar? Estuvo muy genial ese kilo. ¿Acá hay un franco? No. No es un franco. Ah. Escucho un animal. ¿Algún animal en jaula? Hay. ¡Mierda! Me caí. No, no, no. Aquel es bastante ciego. No. No te des vuelta, boludo. Pará. Corre para acá. De aquel lado no me apareció a ver nadie. Vamos a limpiar de vuelta. Como siempre les digo. A ver si intentamos o podemos pasar la sigilosa. Para ganar el triple experiencia. Veo muchos enemigos por todos lados. Va a estar complicada esta parte. Típico de pica. Armando quilombo por todos lados. Vamos a matar al franco. Aquel. Toma. Te la comiste, querido. Otro más ahí. Qué mierda. Está viniendo refuerzo de esa gente. Loco. No puedo pasar una partalla sin... Sin que me capturen vos. Oh. Acá hay mucha gente. Flaco. Doriste. Abajo tengo una víbora. Ah. Mierda. 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 Todos los tiros. La re. Puh. Tremendo cabezazo. Le doy la bala ese. Quedate quieto, hermano. Con franco son todos muy fáciles de matar. Uno menos. Dos menos. No hay otro más. Mierda. La re. Uy. Boludo. No te pegué de pedo. Qué carajo con el franco. Tengo menos puntería con este franco. Quedate quieto. ¿Dónde está el otro? Allá. Acá al lado. ¿Dónde está que no lo veo? Ya. Curate. 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 Bien. Qué desastre vos. Cómo me cagaron vos. Asomá la cabecita. Dale, flaco. ¡Uh! Cabeceaste la bala. ¿Y dónde más hay otro? Creo que queda uno más. Bueno, no ganamos el doble experiencia ni el triple. Ganamos la experiencia básica. ¿Dónde está? ¿Lo veo en amarillo por acá? ¿Dónde mierda estás? Allá. No, eso es un gallo. Tiene que estar ahí atrás. Me está marcando en amarillo la cuestión. Bueno. Todo por culpa de esta víbora de mierda. Todo por culpa de esta víbora del orto, loco. No pude pasar por acá para poder subir a la escalera. La maldita loco no me dejó. No la puedo ni farmear todavía. Bueno. Vamos a lutear a toda esta gente. Y bueno. Y agarrarle la llave al loquito. Y te calculo. Yo que tengo que abrir la celda o algo. Todo limpito el área. Allá atrás hay una cueva que no... ¿What? Ah, cagazo que me dio, boludo. Era el gallo. Hay una cueva de atrás que no puedo entrar. Tipo una puerta cerrada con cerradura. No sé cómo carajo voy a entrar ahí. Más balas, por favor. Oh, escucho algo. Escucho algo a mi derecha. Ah, era ruido de agua. Qué pelotudo. Esto es un civil que... No, es un civil. Veo un arma en el piso. No creo que sea así de un civil ese. Voy a estar loco de la llave. Malditos vídeos. ¿What? Pará, boludo. Ah, era el loco de la llave. Qué pelotudo, bárbaro. Pensé que era un loco... Un civil. Acá tenemos plata. Algún momento vamos a poder pasar algún... Alguna captura... Si se ha detectado, loco. Qué sastre... Qué manera de manquearla, vos. Ah, y ahora tengo que entrar a la cueva. Bueno. ¿Dónde hay más gente? Mierda, vos. No tengo bala de Franco. ¿Tengo una bala sola de Franco? Bueno. A ver, querido. Marcamelos. Marcamelos. Y vamos a hacer un gran kamikaze ahí. ¿Qué pasa, querido? Acá atrás hay uno. Ni loco. Uy, ojo ese bidón que rev... Ojo ese bidón que revienta, por favor. Casi la como. Agarramos la bala de este también. Hay más gente a mi izquierda, vamos. ¿Hay más gente? Ah, son los gallos de mierda estos. Allá hay otro mapa para lutear, mira. Adentro de la cueva creo que hay gente. No me jodas. Sí, adentro de la cueva dije. Salí con tu escopeta peorra. No me dejáis morir. Y moriste como un campeón, querido. Dale, dale, querido. Rápido. Más balas. Acá atrás hay más gente. Sacarle de la cueva. Sí. ¿Qué te dije? ¡Mucha gente! Ahora, si no activamos la alarma. ¿Esta gente se alarmaba? Yo calculo que no, ¿no? ¡Ah, hay más gente acá a mi costado! En el mapa me lo está mostrando. Yo me estoy concentrando. Moriste. Concentrando en agarrar a este loco. En vez de matar a los tipos primero. Rápido, rápido, rápido. Recargar rápido. Bien. Problema de balas ahora no vamos a tener. Que tenemos ampliado. Esta puerta estaba cerrada. No podía entrar. Lisa, ahora voy. Lisa. Ahora voy, Lisa. Mucha plata. Bueno, ni tanto. 25. Hay más plata ahí. Agarrala, querido. Dale. 14. ¿Dónde está Lisa? Para, no murió. ¡Mierda, mierda! ¡Uy, boludo! Curate. ¿Cuántas jeringas tenemos? 4. Recargada, dale. ¿Recargaste? Uno menos. Dos menos. ¿Qué otro más? ¿Qué mierda está? Que no lo veo. ¿Dónde está? Allá. Bueno, no queda nadie. Todos muertos. Vamos a hacer... ¿Y eso? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? ¡Uh! Te comiste la bala con un cabezazo tremendo. ¡Dale, dale! Vos y tu escopeta, pelotudo. Arrancá acá. ¡Oh! ¿Un arma nueva? ¿Esta es un arma nueva? ¡Ah, no! ¡Qué pelotudo! Cambiar la escopeta por la AK-47. Esta gente ahora la looteo. Vamos a ir a... A Lisa. Carajero. ¡Ya voy! ¿Qué pasa, querido? Pará, pará, pará. Este... Yo calculo que después... Yo calculo que después voy a poder lootear las cosas, ¿no? ¿Dónde está? ¿What the fuck? ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¿Qué mierda? ¿What? Es un vídeo. No está aquí. No. Quiero que digas mamá a papá. Mamá. Papá. Os quiero. Mamá. Papá. Papá. Quiero ir a casa. Ha estado muy bien. Quiero que lo digas. Es un tigre. No. Con más... ¿Vas? ¿Dónde estás? No. ¡No! ¡No! ¡Quieren lutear a los que maté! ¡Qué carajo! ¡Me re cagaron vos! ¡Qué mierda! ¿A dónde mierda me mandaron ahora? ¡El psicópata! ¡Mirálo al psicópata! ¿Vos te das cuenta que te puedes perder fuego vos mismo, no? Por haberte salpicado con nafta nomás. Te he hecho una pregunta. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Eh? Al nene de California se le pone duro. Con la jungla. Voy a volarle... ...la cabeza... ...a mi hermana. ¿Cómo hice con tu hermano, Grant? No le volaste la cabeza. Le pegaste se la horta. ¿Estás enfadado, Jason? ¿Estás? Enfadado. ¿Vale? Lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, 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 no. Por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? Nuestros putos seres queridos. Luego van. Y te la juegan siempre, joder. Así que dicen... Dicen... Vas, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Psicólogo, tío. ¿Sabes? Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason. Te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso... Que quieras morir por la persona que quieres. Y ellos no se prenden fuego. Me estás retroleando, hermano. Se llevaron al hermano, chicos. Pará, pará, blu. Dale. Dale, pelotudo. Esa nafta se prende... No. Me estás jodiendo. ¡Lol! ¿Y la loca? ¿Y la loca dónde quedó? ¡Lisa, ahora voy! No te puedo creer, boludo. Y yo que quería cortarlo antes. ¡Uy! Pará, pará, boluda. Pará. ¿Dónde hay mierda? Para acá. ¿Para acá para dónde? Para allá. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Salte! ¡Mierda! ¡Este sitio se viene abajo! Par allá, par allá, par allá. ¡Salte! No era para acá. Me estás jodiendo. Me estás pusiendo a Goku. ¡Curate! ¡Mierda! ¿Para dónde? Para acá. ¡Dale, dale! ¡Dale, pelotudo! ¡Apagate el fuego y curate! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Casi la comemos! ¡Subí, dale! ¡Subí! Te estoy diciendo que subas, pelotudo. ¡Dale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, flaca? No estoy viviendo una mierda acá. ¡Allá! ¡Lisa! ¡Ya veo la puerta! ¡Ahora voy! ¡Dale! ¡Pero pelota, dale! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡What the fuck! Se tiene transporta el tipo, boludo. ¡Uy! ¡Se prende todo el fuego! ¡Pará, boludo! ¿Y ahora para dónde? ¡Para allá! ¡No, no, no! ¡Para acá! ¡Para allá arriba! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡No te preocupes! ¡Por ahí no! ¡El más infeliz este loco! ¡Te tengo que curar! ¡Tengo poca vida! ¡Pero tengo menos de la mitad! ¡No, no! ¡Tengo bien, estoy bien, estoy bien! ¿Dónde? ¿Para allá o para acá? ¡Para allá! ¡Rompe eso! ¡Que se pague el fuego ahí! ¡Apagate el fuego, pelotudo! ¡Y curate! ¡Ahí! ¡Ya no soporto más este calor! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Dale! ¡Mierda! Si vos no lo soportás, imagínate la gurisa, loco. Dale. ¿Dónde mierda va a ser? ¿Para qué carajo recargo la arma? ¡No! ¡Te puedo! ¡Creé que me haya caído! ¡Mierda! ¡Dale con las tuberías, papá! ¡Dale! ¡Apagate el fuego ahí! Y ahora para acá. Bien. A ver si no me caigo de vuelta. ¡Me lo tuvo bárbaro este! ¡Mierda! ¡Dale! ¿Qué carajo está explotando ahí? ¿Los pilones de nafta? No entiendo. Eh... ¿A qué hora? ¡Por allá! ¡No te caigas, por favor, de vuelta! Bien. ¿Y ahora para dónde? Ah, para arriba. ¡Suba, dale! ¡Subí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos ahí! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Pero qué guay, chavo! Lo único que se hace es gritar. ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Quedate quieta! ¡No había tirado el nafta en el piso acá! ¡Ahora no podemos hacer nada por él! ¡Vale, vamos! ¡Qué cara de susto que tenés, loca! ¡Y ahora! ¡Lun! ¡Se fue corriendo sola, la loca! ¡Dale, corre, pelotudo! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Pero, flaca! ¡FORMA DE BAJAR! ¡VAMOS! ¡Dios mío! ¡Se partió el pecho, la mina, boludo! ¡Se hizo pelota, la loca, vamos! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Operación a pecho abierto fue eso! ¡Dale, loca! ¡Párate! ¡Dejate de mariconear! ¡Dale! ¡Vamos! ¡A correr! No sé dónde mierda nos vamos a ir. Bueno, nos descubrieron. ¡Ensima tengo que salvarla ahora! ¡Mierda! ¡La tengo que disparar, ya veo! ¡Dale, loca! ¡Empuja, empuja! ¡Espacio! ¿Mantenerla, espacio, apretado? ¡Machaca! ¡No, machaca, machaca! ¡Dale, loca! ¿Y ahora? ¡Tenemos que salir! ¡A punta de pistola yo! ¡Con Franco! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué carajo? ¡Uy, boludo! ¡Vaya! ¿Has visto esa explosión? ¡Ya da! ¡Ha explotado algo! ¡What! ¡Oh! ¡Lanzagranada! ¡Qué genial! ¡Pará, boludo! ¡Cuatro cosos me quedan! ¿Me van a venir a atacar con vehículos? ¿Si me dieron lanzagranada? ¡Muy probable! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Les dije! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Les dije! ¡No pasa nada, querida! ¡Vos manejá! ¡Les dije, les dije! ¡Qué viene! ¡Uuuh! ¡Pero se aguantan! ¡Tenemos que comprar esta arma! ¡Ja, ja, ja! Necesitamos comprar esta arma ¡Nos disparan! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡La paraste de pecho! ¡Nos estás disparando, Jason! ¡Pero flaca! ¿Te podés concentrar en manejar y dejaste de romper la pelota? ¡Y tú no me apasalles! ¡Dale, dale, dale! ¿No viene a la arma? ¡Ah! ¿Se calmó la cosa? ¡Ah, ah! ¡Mierda, mierda! ¡No volaré! ¡Dale! ¡Tú me voy a entrar! ¡Te la comiste! ¿Cuántas balas tengo? ¡Infinitas! ¡Ok! ¡Mejor! ¡Vamos a llegar a la... ¡Oh! ¡Oh, LR! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¿Se quedó trancado ya? Mejor que se haya trancado ahí ¿Se quedó trancado en el árbol y en el trobo? ¿No viene nada más? ¿Ya está? Pero, loca, no sé... Lo único que sabés hacer es gritar, no más. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Dale, dale! ¡Mierda! ¡Tengo dos balas, va! ¡Mierda, mierda! ¡Ahí! ¡Carajo! ¡Me has parado la camioneta! ¡No! ¡No va! ¡No va! ¡Dice la otra! ¡Se está prendiendo el fútbol pasto, mirá! ¡Pero! ¡¿Cómo coño hago eso?! ¡Ah! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Delante! ¡Jackson, delante! ¿Dónde? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Wow! ¿Dónde sacaste la pistola, boludo? ¡Si no teníamos pistola! ¡Vos, oréste! ¡Ponétela acá! ¡Ahí! ¡Uy, la tope yo! ¡Dale, boluda! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¿Qué? ¡Carretera sinuosa! ¡Vamos a comerla! ¡Tenemos balas infinitas con esta arma también! ¡Re loco todo! ¡Vamos a curarlo por las dudas! ¡Y yo estoy escuchando el auto tras nuestro! ¡Los perdemos! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Rápido! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, por favor! ¡Ahí hay gente! ¡Ahí era una planta! ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¡Qué locura! ¿Qué te pica? Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo ¡E, Elisa, cálmate! ¡Esto es una pesadilla! Vale, escucha, yo me ocuparé ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Bunker Con Keith y Daisy ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant ¡Grant ha muerto, querida! Jason, lo siento mucho ¡Lo siento mucho! Pero encontré a Daisy Encontraré a los demás ¡Murió Grant! ¡Pero encontré a Daisy! ¡No pasa nada! ¡Qué viaje! ¡Hola, puta madre! Muy bien, se ve que... Está en una cueva bajo la casa No voy a ir ahora Va a ser en el siguiente episodio, gente Pero así no lo extendemos demasiado Ya bastante largo viene siendo el episodio Esta es Lisa ¡Hola, Lisa! Decirle hola a la gente ahí ¿Cómo andás? Gente, tremendo tiroteo Tremenda escapatoria No liberamos muy bien los campamentos que liberamos Pero bueno, por lo menos nos dieron en uno Creo que nos dieron 1500 En el resto la cagamos y nos dieron 500 Pero está Algo es algo Si les gustó todo el bardo que armamos Un buen like al botoncito, gente Cualquier comentario que me quieran hacer Díjelo abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscribieron al canal Suscríbanse para no pararse En un capítulo de esta serie O una de las series que estamos publicando Diariamente O los directos de los domingos El clásico de este canal Los directos de los domingos Generalmente también metemos otro entre semana Que son los viernes Si no se lo quieren perder Atentos a las redes sociales Que si lo anuncio Si lo hago O no lo hago Le mando un abrazo enorme Los espero en la próxima Un abrazo grande, amigos Que pasen lindos Hasta luego Gracias